La imagen, mire, yo creo que si el general Palomino llegó tanto a esto, porque esto se mueve en muchos intereses, y uno lo sabe, si el general Palomino, por ejemplo, en el momento que se revirtió este escándalo tan grande, no estamos diciendo que él es culpable o no, hubiera renunciado, tenga la pena seguridad que nunca esto no hubiera ocurrido, ni hubiera trascendido a muchas más cosas, no estaría contestado. Y mire el general Palomino, no solamente se llevó al tema de ellos, sino que ya los llevaron a temas personales, entonces vamos a mirar que enriquecimiento ilícito, que ya compró, mire, a mí me dio hasta pesar de el general Palomino que decía, mire lo que tengo yo en 40 años, yo conozco a otros que llevan dos años y tienen el quítuple de los recursos económicos que tiene el general Palomino en 40 años de servicio a la policía. Pero por seguir ahí, no sé si periodísticamente, o por enemigos dentro de la misma institución, Miriam Cabos añade una imagen de una persona que prestó un gran servicio, de pronto, hasta ahora lo conocemos así, a una institución que con mucho honor, con el mismo la manda a la nueva manifestada y con mucha gallantía, entregó a todos los colombianos. Y esperamos que cuando termine esta investigación, verdaderamente ese nombre, no solamente, sino de muchos generales, coroneles o funcionarios que por X o X o X motivo han tenido un problema similar, que en esas investigaciones salgan avantes y esa imagen tan importante que siempre ha mostrado en su hoja de vida, verdaderamente salgan inocentes de estos casos. Entonces, generalmente lo que esperamos, como dice la doctora Tatiana, es que aquí no solamente sea un debate para que se nos manifiesten los interrogantes, sino que verdaderamente las respuestas que se den. La comisión que nombró el presidente, verdaderamente lleve a cabo una investigación que tiene las expectativas no solamente de la institución y del gobierno, sino también de toda Colombia. Eso es lo que nosotros queremos, que se informe la verdad y no a medias o a esconder la realidad de los acontecimientos que están ocurriendo en esta institución, como está ocurriendo también en el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente.